el libro de urantia documento 42 la mente la energía y la materia la base del universo es material en el sentido de que la energía es la base de toda existencia y el padre universal controla la energía pura la fuerza la energía es la única cosa que se eje como monumento eterno que demuestra y prueba la existencia y presencia del absoluto universal esta vasta corriente de energía que procede de las presencias paradisiacas no se ha interrumpido jamás jamás ha fallado no ha habido nunca una ruptura en el sostenimiento infinito la manipulación de la energía universal está por siempre de acuerdo con la voluntad personal y los mandatos omnisapientes del padre universal este control personal del poder manifiesto y de la energía circulante se modifica por las acciones y decisiones coordinadas del hijo eterno así como también por los propósitos unidos del hijo y del padre ejecutados por el actor conjunto estos seres divinos actúan personalmente y como individuos también funcionan en las personas y poderes de un número casi ilimitado de subordinados cada uno de los cuales expresa en forma variada el propósito eterno y divino en el universo de los universos pero estas modificaciones o transmutaciones funcionales y provisionales del poder divino no disminuyen de manera alguna la verdad de la declaración de que toda la fuerza energía está bajo el control último de un dios personal que reside en el centro de todas las cosas 11 los mecanismos del universo en la evaluación y reconocimiento de la mente debe recordarse que el universo no es ni mecánico ni mágico es una creación de la mente y un mecanismo de la ley pero aunque en las aplicaciones prácticas las leyes de la naturaleza operan en lo que parece ser un reino dual de lo físico y lo espiritual en la realidad son uno la primera fuente y centro es la causa primaria de toda materialización y al mismo tiempo el padre primero y final de todos los espíritus el padre paradisiaco aparece personalmente en los universos fuera de abona sólo como energía pura y espíritu puro como ajustadores del pensamiento y otras fragmentaciones similares los mecanismos no dominan absolutamente la creación local el universo de los universos sin toto está planificado por la mente hecho por la mente y administrado por la mente pero el mecanismo divino del universo de los universos es demasiado perfecto para que los métodos científicos de la mente finita del hombre puedan discernir aunque fuera una huella del dominio de la mente infinita esta mente creadora controladora y sostenedora no es ni mente material ni mente de criatura es mente de espíritu que funciona en y a partir de los niveles creadores que pertenecen a la realidad divina la habilidad de discernir y descubrir la mente en los mecanismos universales depende enteramente de la habilidad alcance y capacidad de la mente investigadora ocupada en dicha tarea de observación las mentes espacio temporales organizadas a partir de las energías del tiempo y el espacio están sujetas a los mecanismos del tiempo y el espacio el movimiento y la gravitación universal son facetas gemelas del mecanismo impersonal espacio temporal del universo de los universos los niveles de respuesta a la gravedad para el espíritu la mente y la materia son totalmente independientes del tiempo pero tan sólo los niveles verdaderamente espirituales de la realidad son independientes del espacio no espaciales los niveles mentales más elevados del universo los niveles de la mente espíritu también pueden ser no espaciales pero los niveles de la mente material tal como la mente humana responden a las interacciones de la gravitación universal y pierden esta respuesta tan sólo en proporción a la identificación con el espíritu los niveles de realidad espiritual se reconocen por su contenido espiritual y la espiritualidad en tiempo y espacio se mide inversamente a la respuesta a la gravedad lineal la respuesta a la gravedad lineal es una medida cuantitativa de la energía no espiritual toda masa energía organizada está sujeta a esta atracción según el movimiento y la acción mental actúan sobre ella la gravedad lineal es la fuerza cohesiva de corto alcance del macrocosmos en cierto modo como las fuerzas de la cohesión intraatómica son las fuerzas de corto alcance del microcosmos la energía física materializada organizada en forma de la así llamada materia no puede atravesar el espacio sin afectar la respuesta a la gravedad lineal aunque tal respuesta a la gravedad es directamente proporcional a la masa está tan modificada por el espacio intermedio que el resultado final no es más que burdamente aproximado cuando se lo expresa inversamente de acuerdo al cuadrado de la distancia el espacio finalmente conquista la gravitación lineal debido a la presencia en el de las influencias antigravitacionales de numerosas fuerzas supermateriales que operan para neutralizar la acción de la gravedad y toda respuesta a la misma los mecanismos cósmicos extremadamente complejos y que aparecen en forma altamente automática siempre tienden a ocultar de todas y cada una de las inteligencias muy por debajo de los niveles universales de la naturaleza y de la capacidad del mecanismo mismo la presencia de la mente originadora o creadora residente por lo tanto es inevitable que los mecanismos más elevados del universo deban aparecer como sin mente a las órdenes inferiores de las criaturas la única excepción posible a esta conclusión sería la suposición de la presencia de la mente en el asombroso fenómeno de un universo que aparentemente se mantiene a sí mismo pero ese es asunto de filosofía más bien que de experiencia real puesto que la mente coordina el universo no existe fijeza de los mecanismos el fenómeno de la evolución progresiva asociado con el automantenimiento cósmico es universal la capacidad evolucionaria del universo es inagotable en la infinitud de espontaneidad el progreso hacia una unidad armoniosa una síntesis experiencial en crecimiento superpuesta a una complejidad cada vez mayor de relaciones tan sólo es posible gracias a la presencia de una mente dominadora y llena de propósito cuanto más elevada sea la mente universal asociada con un fenómeno universal más difícil será para los tipos más bajos de mente descubrirla puesto que la mente del mecanismo del universo es mente de espíritu creadora aún la presencia de la mente en el infinito no puede ser descubierta ni discernida jamás por las mentes de nivel inferior del universo mucho menos por la mente más baja de todas la mente humana la mente animal evolutiva aunque naturalmente en pos de dios no es por sí misma inherentemente conocedora de dios 12 modelo original y forma la dominación de la mente la evolución de los mecanismos implica e indica la presencia y dominación ocultas de la mente creadora la habilidad del intelecto mortal para concebir diseñar y crear mecanismos automáticos demuestra las cualidades superiores creadoras y concertadas de la mente del hombre como influencia dominante en el planeta la mente siempre anhela 1 la creación de mecanismos materiales 2 el descubrimiento de misterios ocultos 3 la exploración de situaciones remotas 4 la formulación de sistemas mentales 5 el logro de objetivos de sabiduría 6 el logro de niveles espirituales 7 el cumplimiento de los destinos divinos supremo último y absoluto la mente es siempre creadora la dote mental de un individuo o sea un animal un mortal un morontiano un quien asciende en espíritu o un que ya ha alcanzado la finalidad es siempre competente para producir un cuerpo adaptable y servible para la identidad de criatura viviente pero el fenómeno de presencia de una personalidad o el modelo original de una identidad como tal no es una manifestación de la energía ni física ni mental ni espiritual la forma de la personalidad es el aspecto de modelo original de un ser viviente con nota el ordenamiento directo de energías y esto más la vida y el movimiento es el mecanismo de la existencia de la criatura aún los seres espirituales tienen formas y estas formas espirituales modelos son reales a unos tipos más elevados de personalidades espirituales tienen formas presencias de personalidad en todo sentido análogas a los cuerpos mortales de urantia casi todos los seres que se encuentran en los siete superuniversos poseen formas pero existen unas pocas excepciones a esta regla general los ajustadores del pensamiento parecen no tener forma hasta después de la fusión con las almas sobrevivientes de sus asociados mortales los mensajeros solitarios los espíritus inspirados trinitarios los auxiliares personales del espíritu infinito los mensajeros de personalidad los registradores trascendentales y algunos otros tampoco tienen una forma descubrible pero estos son típicos de los pocos seres excepcionales la gran mayoría posee auténticas formas de personalidad formas que son individualmente características y que son reconocibles y personalmente distinguibles el enlace de la mente cósmica y el ministerio de los espíritus ayudantes de la mente evolución a un tabernáculo físico adaptable para el ser humano en evolución del mismo modo la mente morontial individualiza una forma morontial para todos los sobrevivientes mortales así como el cuerpo mortal es personal y característico para cada ser humano del mismo modo la forma morontial será altamente individual y adecuadamente característica de la mente creadora que lo domina no existen dos formas morontiales más idénticas entre sí que dos cuerpos humanos los supervisores de la fuerza morontial patrocinan y los serafines asistentes proveen el material morontial no diferenciado a partir del cual puede comenzar a funcionar la vida morontial y después de la vida morontial se encontrarán formas espirituales que son igualmente diversas personales y características de sus respectivos residentes espíritu mentales en un mundo material pensáis que el cuerpo tiene espíritu pero nosotros consideramos que el espíritu tiene cuerpo los ojos materiales son verdaderamente las ventanas del alma nacida del espíritu el espíritu es el arquitecto la mente es el constructor el cuerpo es el edificio material las energías físicas espirituales y mentales como tales y en sus estados puros no interaccionan plenamente como actuales de los universos fenomenales en el paraíso las tres energías son iguales en abona están coordinadas mientras que en los niveles universales de actividades finitas se han de encontrar todas las gamas de dominancia material mental y espiritual en situaciones no personales espacio temporales la energía física parece predominar pero también parece que cuanto más la función de la mente de espíritu se acerca a la divinidad de propósito y a la supremacía de acción más se vuelve dominante la fase de espíritu y en el último nivel la mente de espíritu puede ser casi completamente dominante en el nivel absoluto indudablemente el espíritu es dominante y de ahí en adelante a través de los reinos del tiempo y del espacio siempre y cuando esté presente una realidad divina de espíritu siempre y cuando esté funcionando una verdaderamente espíritu existirá siempre una tendencia a producir una contraparte material o física de esa realidad espiritual el espíritu es la realidad creadora la contraparte física es el reflejo espacio temporal de la realidad espiritual la repercusión física de la acción creadora de la mente espíritu la mente domina universalmente a la materia así como a su vez responde al super control último del espíritu y en el hombre mortal sólo la mente que se somete libremente a la dirección del espíritu puede esperar sobrevivir la existencia mortal espacio temporal como hijo inmortal del mundo espiritual eterno del supremo el último y el absoluto el infinito presentado a solicitud de gabriel por un mensajero poderoso asignado a nevado